Oh, quisiera regresar, pero antes de andar, y salir de tu vida, y alcanza tu amor. Oh, quisiera llorar, y sacarme de mi adentro, tus besos, tu cuerpo. Antes de olvidar, quisiera llorarte, una vez más y soñarte. Antes de olvidar, quisiera comparte, que no me gustó sufrir nada. Oh, quisiera llorarte, y alcanza tu amor. Oh, quisiera llorarte, y alcanza tu amor. Oh, quisiera llorarte, y alcanza tu amor.